eso es todo esta es la posibilidad de maestría en karate bueno calamar yo he estado practicando un par de años pero si el conocimiento del karate debes encontrar entonces la sensei mejilla debes visitar oye justamente iba a decir eso lo sé no lo sé Bob Esponja con los brazos fáciles necesitas tu ciudad en esta área ok ya pasamos por eso vas a enseñarme a cómo vengarme de mi enemigo que el karate es vengarse es un arte delicado de defensa personal ah sí claro ah siento repite conmigo y hija ay ya ay claro sí ay ya prometo usar el karate solo para la protección y no para la venganza prometo usar el karate solo para la protección y no para la venganza o lo que sea bien comenzamos con unos golpes sencilla atención es guau un palo eso es lo que siempre he deseado sentir el asmín atacó un pedazo de madera solo estarás protegido si conoces los fundamentos ahora partela ok así es es difícil hasta la marrón lo intenté para el par de años está seguro que puede romper una rama y y y y